Bueno, y te lo decía, pasó la pandemia, muchas cosas, un año complicado también en materia de inflación, pero en Rosario la actividad comercial va repuntando de a poco y esto se ve reflejado en un informe muy interesante que hoy hizo público el Colegio de Corredores Inmobiliarios y es por eso que está Diego Ferreira con nosotros. Ustedes lo conocerán de Qatar, pero bueno, lo tenemos acá. ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Como el personaje ese de los Simpsons, ustedes tal vez me conozcan de otras cosas. De otro lugar. Nuestro corresponsal en Qatar. Bueno, antes te voy a tener que preguntar, ¿cómo fue la experiencia ahora que te tengo acá personalmente? La verdad que era una experiencia única, distinta, diferente, por ser otro país, otra cultura y bueno, lógicamente desde lo deportivo acompañando con todos los resultados, así que no se podía pedir otra cosa. Bueno, bueno, la verdad. Y bueno, y ahora, expectantes. Exactamente. Volviste con el chip también puesto en lo laboral, formás parte del Colegio de Corredores Inmobiliarios, que siempre a esta altura del año presenta un informe que ya es un clásico, que tiene que ver con la ocupación o vacancia de locales comerciales en Rosario. Como mirada general, ¿qué podés decir después de los resultados que se ofrecieron? Correcto, ya es el quinto informe, cosa que nos permite de alguna manera empezar a trazar comparables tanto de la pandemia y de la situación económica en el medio. Y la verdad que el balance es positivo en términos de los cambios, las transformaciones que ha tenido el centro de la ciudad, que no hay que perder de vista más allá de la vorágine del día a día, de la desaparición de Falabella de un día para otro. Muchos locales que se fueron vaciando, otros que se reconvirtieron, otros que se achicaron, horarios bancarios que se cambiaron, que desde la tarde a horas a la mañana. Y bueno, la dinámica de eso, quieras o no, cambia la lógica comercial. Y de alguna manera u otra, el centro siempre se va adaptando de alguna manera o de algún modo. Y eso se ve en los números. Hoy día estamos con un guarismo de desocupación de locales en torno al 12%, es decir, más del 88% de locales ocupados, que es un dato positivo, teniendo presente también la situación económica. También hacía referencia a la inflación, digamos, todo el contexto que muchas veces no termina de ayudar. Vos sabés que yo me acuerdo en pandemia, y que pasaba lo de Falabella, creo que hasta lo de Musimundo también, y hasta hablábamos del fin del set, se terminó el centro, como lo conocimos siempre, que ahora nos acostumbramos a comprar con el teléfono, los impuestos, la inseguridad, etc. ¿Qué pasó que sucedió todo lo contrario? ¿Cuánto, me decís, una vacancia del 12%? Poquísimo. Exactamente, sí, es muy baja teniendo como referencia todo el contexto anterior. Creo que lo positivo del centro es como que se ha sabido de alguna manera reinventar a otro tipo de amenazas anteriores, en un momento con el desembargo de los shoppings, de los grandes shopping malls en la ciudad, o de los hipermercados también en su momento. Es decir, como que ha sabido siempre encontrar su lugar, su espacio. Y creo que en eso hay mucha virtud, tanto de lo privado como de lo público, en términos de acompañar, con políticas activas, en términos de incentivar para que el centro siga activo. Y bueno, la llegada, como bien vos decías, tanto lo de la favorita, como lo de Rock and Fair, también al microcentro, exactamente la universidad también de Rosario, con el alquiler de un inmueble muy tradicional, ha ayudado mucho y también, bueno, ya uno cuando camina por el centro ya ve otra fisonomía. Recién nombraste los shoppings. ¿Qué pasa en los shoppings de Rosario? Hablando obviamente de los clásicos, del siglo, portal, alto Rosario, el del... Hay una particularidad respecto al tema de los shoppings, que cuando se toma el promedio, el portal Rosario es el que tira el promedio hacia abajo. Pero en general la ocupación de los shoppings es muy buena, con shopping como el del Paseo del Siglo y el Fisherton Mall al 100% de ocupación, es decir, donde no hay locales disponibles. En el alto quizás hay un poquito más de rotación, pero es mucho menos, estamos hablando en torno al 2%, digamos, de locales desocupados. Y sí, se ve un poco en el portal, digamos, con una desocupación muy grande. Y bueno, de alguna manera creo que lo ha afectado el hecho de estos nuevos shoppings, tanto el del Bosque como el de Fisherton, que han estado en zona norte y un poco el portal ha quedado un poco medio satélite entre medio de ellos y el centro y el Alto Rosario. O sea que tenemos centros comerciales al 100, como el del Siglo, el de Fisherton y el portal que... O sea, ahí la explicación no es económica, sino que tiene que ver con que la gente no lo está eligiendo. No lo está eligiendo, exactamente. Actualmente no lo está eligiendo, está en torno a un 37% de vacancia. Exactamente. Contra el 2% del resto. Del resto, exactamente. Y también algo parecido en el del Bosque, en torno al 3%, 3,5%. Es decir, la diferencia es mucha. Algunos echan de alguna manera las tintas sobre la composición de cómo es el shopping que hay en dos niveles, que la gente busca otro tipo de espacios que sean en una única planta. Pero bueno, nada, son teorías. La realidad es que merece una reconversión de alguna manera del espacio para que vuelva a tener el esplendor de haber sido el primer shopping de la ciudad. ¿Qué pasa con los famosos centros comerciales a cielo abierto de los barrios? Digo, no sé, Tiro Suizo, Echesortu, San Martín, Juan José Paso, todas esas zonas que también tienen alto consumo. Los barrios han sabido de alguna manera acompañar y adaptarse a los cambios, a las transformaciones, ya sea en un principio por el tema de la pandemia, por las compras de cercanía, donde la gente era el lugar obligado. Pero independientemente de eso, como que siempre ha tenido su vida propia, ¿no? O sea, podemos verlo, como bien decías, en Tiro Suizo, sobre calle San Martín, en lo que es Echesortu, sobre calle Mendoza, o siéndonos en Palma y Granera, o Juan José Paso, con un altísimo nivel de ocupación y hasta incluso hecho con guarismos superiores al centro. Si bien la dinámica es completamente distinta, es diferente en términos de cantidad, de lo que estamos hablando, que en el centro el volumen es mucho mayor, pero bueno, en representatividad el nivel de ocupación es muy bueno en esos lugares, a excepción de lo que es el centro comercial de Cafferata, que estaríamos hablando de Cafferata entre Salta y Santa Fe, donde allí también hay una especie de reconversión en términos de espacio, donde ya a lo mejor la gente no lo utiliza como lo utilizaba en su momento, pero bueno, hay construcción de nuevos desarrollos, nuevos edificios, que eso a la larga lo que termina haciendo es aumentar la cantidad de gente que vive en la zona. Y ahí tenemos la esquina muerta desde hace años de lo que era en Urquiza y Cafferata, bueno, que ahora enfrente se está construyendo el edificio. Exactamente, tal cual. Y de este lado estaba, no me sale el nombre ahora, pero ya nos va a salir. La Buena Vista, claro, muy bien ahí tanto. La Buena Vista, que a veces habría por temas esporádicos, pero si lograran de alguna manera reactivar esa esquina sería otra cosa. Sí, sé que la municipalidad está trabajando desde hace tiempo con esa posibilidad, con los herederos, estamos hablando de inmuebles que a lo mejor pertenecen a herederos, a sucesiones de por medio, y bueno, así como el de la favorita llevó un tiempo, tal vez suceda acá. Lo último que te quiero preguntar, y con esto ya cierro, tiene que ver con, recién mencionaba, los horarios bancarios. ¿Qué modificó los horarios bancarios que tenemos ahora en relación a los que estaban antes? Y claramente el uso y costumbre de la gente de tomar, digamos, la ida al centro, la acción de realizar un trámite bancario dentro de una agenda de hacer otro tipo de acción en términos de consumo, a lo mejor gastronomía al mediodía, la reconversión del horario de la mañana ha modificado eso de alguna manera, y ya se puede ver también que el movimiento que tiene el centro de la mañana no es mismo de la tarde. Así que creo que está pedido o está solicitado esa posibilidad, depende de parte del Banco Central, parte de la provincia. Así que bueno, habrá que estar atento a ver si hay algún tipo de modificación en ese sentido. Diego, te agradezco muchísimo esto y el material que nos enviaste desde Qatar y esperemos que en el próximo mundial lo hagamos juntos desde allá y nos vamos todos. Ahí pasaba Diego Ferreira desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario presentando este informe muy interesante, obviamente lo pueden ver en la página para saber y entender un poco la dinámica comercial de la ciudad de Rosario. No, 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 no.